Música Señoras y señores, mesa de conversación, medios asociados, una sola frecuencia, región de los ríos y parte de la región de los lagos se unen en torno a las informaciones de lo que sucede en la comuna de Paiyaco y especialmente en este verano 2017, un verano de mucho calor, un verano de catástrofe como todos ya sabemos y luego vamos a pasar a desglosar ese tema tan importante en nuestro país y por supuesto donde Paiyaco también es parte fundamental. Pero antes vamos a darle la bienvenida a la concejala en terreno, la señora Ruth Castillo Prieto, quien está acá con nosotros, bienvenida. Hola, muy buenos días, buenos días don Patricio, qué gusto de encontrarnos nuevamente con este bonito día que va a haber acá, yo creo que va a haber mucho calor, pero también en especial un saludo a la audiencia, me tienen un poco perdida, pero estoy en hartos trabajos más dentro de la comuna, así que por lo tanto no tiene mucho tiempo y bueno y también hay que decirlo que igual usted me ha tenido abandonada, así que por lo tanto por eso yo tengo que reclamar aquí en público. Ya, con ese reclamo comenzamos esta conversación. Muy bien señora Ruth, un gusto tenerla acá nuevamente en este diálogo que siempre hemos hecho en torno a las actividades de la comuna y especialmente en este verano como anunciamos anteriormente, ya ingresamos a lo que es las actividades de verano y el verano es en el área urbana en enero y después en febrero vamos al área rural, al tema rural. Primero que todo usted anduvo en la Expo Rural y también anduvo en la, están en las actividades presentes en la comuna. Sí, efectivamente, bueno se hizo un trabajo bien bonito, no hubo la cantidad de gente, por lo menos el día viernes, pero ya el día sábado la Expo 2017, la Expo Rural, pero hubo gente, hubo gente, igual uno cree que no se ve tanto, pero como es tan grande el espacio, y sí, bastante gente llegó también el día domingo, había muchísima gente, porque muchas personas andan veraneando, aprovechar el día, se van a la playa con sus niños, con la familia, y creo que es tremendamente importante, pero igual se dieron el espacio para venir a ver la Expo 2017. Creo que el trabajo que se hizo fue bastante interesante, las personas, bueno, no me dijeron que les fue más o menos, pero igual se estuvieron recuperando entre el día sábado y domingo y ya se fueron recuperando, así que bien por ellos, porque vienen a vender sus verduras, lo que ellos producen. Son productores locales. Sí, productores locales, donde también estaban los quesos de Santa Rosa, donde estaban los yogures caseros, el queso, el manjar, que uno no tiene tiempo de comprar leche y hacer el manjar, no, verdaderamente muy novedoso, lo que tenían, ya habían otras cosas también que se vendían, llegó también un carro, también muy bonito, que ojalá la gente lo vaya viendo, cómo se preparan las cosas, y creo que de una u otra manera la gente se ha ido especializando en todo lo que es el gourmet, que yo creo que por ahí vamos, la gente viene a consumir, porque verdaderamente hay hartas cosas que se pueden ver, así que bien también una demostración de unos ejemplares que habían realmente, de unos... ¿Del ejército o no? Del ejército, sí, bonito, unos caballos pelcherones, que uno los tiene conocidos así de esa forma, pero bien había un burro también había, con unas orejas como medio metro, era impresionante, y solamente él era un ejemplar que lo tenían solamente para reproducción, o sea, no lo tienen para nada más, porque yo creo que tiene sus años también, pero bonito, y también estuvieron acá, una demuestra que estuvieron el conjunto, eso fue el día domingo, Anticuyén, donde está la directora, la señora Valeria Coronado, bonito trabajo con su grupo de bailarinas que tiene, y bailaron cueca con diferentes jinetes que andan el caballo y la bailarina abajo, mire que yo también me he visto en esa, también he bailado en la cueca, es bonita, pero un poco temerosa cuando se van a dar las vueltas, cuando el caballo viene al frente de uno, pero tiene que ser valiente, y ahí decir, no, sí estoy bien. También eso, y también demostraciones de lindos caballos, lindas yeguas que habían también, y me llamó la atención cuando habían, son los hermanos Silva, que ellos verdaderamente, bueno, saben cuál es la medida de la nariz, de la cadera, de la, todo, todo lo que tenía que tener, y ahí sacaron premios también, no, premios, y reconocimiento por estos yeguas muy bonitas, sea muy bonita, y no evita, así que no, un bonito trabajo verdaderamente, muy bonito, de repente hay cosas que se escuchan, pero igual tenemos de todo, cada uno tiene manera de pensar, pero yo creo que igual el respeto también debe existir, así que creo que esas son las cosas que a veces empañan una botera de agua, y la hacen porque verdaderamente como que se vino al mundo encima, y no, yo creo que hay que tomarlo, hay gente que de repente cree que solamente uno solo que tiene que llevarse el pan a su mesa, y no es así, Paiyaco es grande, Paiyaco es un ente de que no tenemos grandes cosas que tenemos que hacer, pero cada vez que se hacen, ojalá, de mi punto de vista, fuera mucha gente repitiéndose en el sentido que no sean siempre, no repetirse, que no sean siempre los mismos, que sean personas que se vayan rotando, esa es la palabra, ¿rotando en qué sentido? porque todo el mundo necesita llevar su pan a la mesa, y para mí eso es fundamental, que la gente tenga su entrada y que puedan trabajar, ojalá pudieran entrar muchas personas, acá están las personas que por lo menos las que tienen la cerveza, están las dos personas, están los que yo conozco, puede que haber alguien más, pero lo que yo conozco, hay dos, hay doce, ya que son personas que ellos ya se iniciaron, ya para poder tener, de Paiyaco, sí, hay doce que solo hice una visita, ahora en la fiesta de verano, hice una visita, me hice acompañar con la reina, y la reina de la simpatía, dos niñas que estuvieron ya, ya están pronto ya a entregar su cargo, donde han podido, ellos han estado participando, han sido también en la parte solidaria, también ellas han estado involucradas, así que eso es bueno, es bueno porque, yo creo que eso es lo que tiene que hacer una reina que lo represente a nosotros, donde tiene que estar ahí, así que por lo tanto, estuvo muy bueno el show anoche también, de las participantes que están a reina, que quieren ser las soberanas de la comuna, ellas también estuvieron ahí, hicieron varias, siete, y entonces hicieron su presentación, y ya empezaron a entregar puntaje, y creo que hay que ir esperando, porque esto, quedan varias pruebas todavía, y creo que eso es lo que tienen que hacer. ¿El viernes es el show de coronación? También vamos a tener a la persona que va a hacer la locución, va a ser una persona conocida por ustedes, él lo hace bien, yo le di la vez, ya dijo mentira, pero creo que don Patricio, así que yo le voy a hacer al tiro, para que vayan a ver a don Patricio, que va, don Patricio Cárdenas, el que está al lado mío, va a ir a hacer la locución ese día, así que también invitar a toda la gente, que es bonito, anoche había muchísima gente viendo esta actividad, así que, por eso esta concejala, humilde, como la dice siempre, los invita a participar, he estado todas las noches, bueno, ya estoy que llevo mi cama hacia allá, hacia el parque de 50 en Aries. Sí, sí. Bueno, como tiene que ser, que por eso también la eligieron por señora Ruth. Sí, así que no, pero bien, la gente contenta, la gente agradecida, que bueno, señora Ruth que está acá, así que bien, una bonita conversación con las personas, bien, por eso, gracias a Dios. Como bien lo mencionaba la señora Ruth, concejala de la comuna, el día viernes el show de Granación, el sábado la cumbre ranchera, el día domingo ya es la noche final en el área urbana, va a estar Villacariño y artistas locales, es como la noche joven, y ya pasamos a febrero, actividades, festas costumbristas, Santa Rosa, el Yoy, Pichirro Puyi, la Luma, Pichirro Puyi, el Reumén, que sea verdaderamente, aquí las barzas de Itrupuyo, la señora Freycia Panicú, allá en el Yoyi también, que es la segunda allá, con la señora Margarita Vega, creo que todo un tremendo aporte de artistas también, tenemos una tremenda parrilla de artistas, eso creo que es importante, por eso uno cuando tiene la oportunidad de venir a la radio y decir, invitarlos, vayan a verlo, vayan a verlo, están cobrando 200 pesos en la entrada, que 200 pesos no es nada, de verdad, y no es tampoco para el municipio, justamente lo está llevando ahora Anticuyén, porque ellos están invitados a Ecuador, y creo que eso es importante también, que nuestra gente, de nuestra querida comuna, puedan ir a mostrar su arte a otro país, yo lo encuentro tremendamente importante, y por favor, no aleguen por 200 pesos, si adentro hay una tremenda parrilla de artistas, no todos los días se pueden ir a ver estos artistas. Además que se colabora con un grupo de danza local. Exactamente, entonces por lo tanto yo creo que eso de repente uno va a otra parte y se gasta N cantidad de plata para poder entrar, entonces creo que eso es importante de poder asistir, así que solamente me queda de invitarlos, que vayan, vayan a ver todos los días, estas actividades son bonitas, salen en familia, hay muchos jugos también de los niños, pueden poder consumir, pero yo creo que eso es lo bonito, es la participación, así que invitados a todos, a todos, agradecerle también a nuestra querida alcaldesa, que ha tenido la grandeza de poder seguir liderando todo lo que es este trabajo, así que vayan por ella también. Las actividades de verano, la invitación que hace la consejera Ardol Castillo, hasta ahora por Radio Diferencia 95.3 y sus medios asociados, aprovechamos de saludar a toda la gente que está en Río Bueno, a través de Canal 75 y Interacom, también a Lago Ranco y Futrono, Canal 75, Copré el Cable, y por supuesto acá en Paillaco, Canal 15, Diferencia Televisión, Zucco de Pacable. Bueno, concejala, es imposible no llevarla al tema de las emergencias, de lo que se está viendo en el país, hay frases como que Chile se está quemando, nos estamos quemando, estamos perdiendo todo, situación realmente alarmante, preocupante, pero Chile se está movilizando una vez más, Chile se están uniendo, se están haciendo campañas a niveles regionales, a nivel nacional, y a nivel local, también se están haciendo campañas. Es por eso que usted, principalmente, está en esta mesa de conversación, para darnos mayores detalles de la campaña que está lanzando en conjunto al Cuerpo de Bomberos de Paillaco. Mire, don Patricio, creo que es tremendamente importante que el municipio, y con el Cuerpo de Bomberos de Paillaco, que se empezó esta campaña a trabajar. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No es que la concejala siempre tenga que pedir, pero yo creo que siempre cuando me he parado delante de los micrófonos, ha sido siempre, por algo verdaderamente que tiene fundamento, ¿por qué tenemos que nosotros hoy día meter la mano en el bolsillo y decir, donar agua? Por ejemplo, donar barras de cereales. ¿Y la otra que lo quiera? Bebidas isotónicas. Ya, él lo dijo usted mejor, ya, mejor que yo. Bebidas isotónicas, que son las famosas Power y las Gatorade. Exactamente, ya. Entonces, eso, trabajarlo con los bomberos justamente, porque nosotros tenemos que tener la grandeza de poder apoyar, a los bomberos que están allá han perdido la vida. Hoy día se les ha quemado la córnea, que ya creo que ya es terrible, cuando ya se ha la córnea, ¿no es cierto? Y se han quemado justamente por este terrible incendio que estamos teniendo a nivel país, si esto es a nivel país, porque aparece un poco en una parte, aparece en otra, pero donde está más complicado es el norte. Porque uno tiene que llegar a decirle, vecino, necesitamos, si no importa, es el litro, es la botella, realmente hagamos un esfuerzo, y nosotros de ahí veremos cómo se traslada, a donde están, es justamente lo que estamos solicitando. Estamos, bueno, la conversación empezó con el señor Villanueva, que es el comandante, Víctor Villanueva, don Víctor Villanueva, con Donaldo Riquelme, que es el superintendente, con la señora alcaldesa Ramona Reyes, para poder hacer este trabajo. Yo no tengo ningún problema en pararme y decirle, vecino, hoy día nosotros siempre, Bombero lo está apoyando, nosotros siempre lo está cuidando, cuando por desgracia se los ha quemado la casa, se los ha quemado, pero siempre ellos están. Y hoy día, creo que nosotros tenemos que levantar una bandera en esta comuna, de decir, nosotros tenemos que aportar, apoyar, no estamos pidiendo la plata, pero tienen que comprar, comprar estas tres cosas que estamos solicitando, llevarlas a la segunda compañía de bomberos, ahí hay personal, yo no voy a recibir nada, primero lo tengo que declarar, yo no voy a recibir nada, yo les voy a indicar, dónde tienen que ir a dejar su aporte, en estas tres cosas. En la segunda compañía de bomberos, hay una persona que está anotando su nombre, su ruta, no tenga miedo en entregarlo, porque es la única manera que nosotros también podemos decir, aquí está la gente que apoyó, yo me voy a hacer un compromiso hoy día, voy a empezar a llamar a los empresarios, para que nos puedan entregar un aporte, un aporte en el sentido, siempre en lo que estoy diciendo, las tres cosas, bebidas, bebidas, cereales, cereales y agua. Y agua estónica. Sí, entonces por lo tanto, eso estoy, agradecerle a Don Robinson, Montesino, que siempre él ha abierto las puertas, para que esta humilde concejala llegue donde ustedes, que de verdad, yo creo que es la única manera de poder ayudar, es entregar este aporte que le estamos pidiendo hoy día. Esto empieza hoy día, empezó a las nueve de la mañana, y va a terminar el próximo miércoles. Así que no se preocupen, vamos a estar trabajando, vamos a venir a ocuparle un poquito de tiempo a Don Patricio, para hacernos entrevistas, para contarles cómo los va, también voy a hacer un llamado a las juntas de vecinos, por favor, ustedes hagan como sea, aunque sea poquito, pero vengan a donar. Lo que siempre es importante, yo no estoy pidiendo que, no, dejen su casa sin nada, pero no, uno con otro se van juntando, y vamos a ir creciendo así. Así que, esos vecinos, gracias Don Patricio, por darme la oportunidad, venir a hablar en el nombre de la municipalidad, y en nombre del cuerpo de bomberos de Paiaco, que solamente estamos pidiendo, por lo que están sufriendo nuestra gente, que está intentando apagar, este tremendo incendio que tenemos en el norte. Es el llamado entonces, que hace la concejala Ruth Castillo, hasta ahora, en esta jornada, recuerden todo, la segunda compañía de bomberos, que está frente a la Plaza de la República, en Paiaco. Sí, en Paiaco, sí. Agua, barras de cereales, y aguas isotónicas, que son lo que más se necesita, para poder ayudar a nuestros compatriotas, que están luchando contra el fuego. Así es Don Patricio, muchas bendiciones para toda nuestra gente, que lo está escuchando, y alrededor también, si no lo están haciendo en otra comuna, no lo duden, venir a dejarlo a Paiaco. Paiaco siempre ha tenido un corazón grande, nuestra gente siempre ha sido muy solidaria. Así que ahí tenemos. Gracias. Gracias, muy bien. Gracias. Muy gentil. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.